Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, las mejores chollos De cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram, al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito O en la descripción del vídeo, al finalizar, tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de YouTube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Sazantramiublog De ahí recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube Para lo largo de todo este tiempo, tenéis promociones De todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Cerca de esta fantástica oferta Que nos llega de la mano de Amazon Y es que tenemos este fantástico Kit conjunto de riego De 30 metros Por tan solo 8,99 47% de descuento Sobre su precio anterior En la descripción del vídeo Como siempre tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace A llevar directamente hasta aquí Al margen izquierdo Como siempre Diferentes fotografías del producto Por aquí tenemos el resto Características y especificaciones Muchas y buenas valoraciones ¿Y cómo podemos comprarlo? Por tan solo 8,99 Pues muy fácil Hacéis clic en el enlace En la descripción del vídeo Os lleva hasta aquí Le damos donde pone comprar ya Introducimos la dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo Todos los pocos días Los recibiréis Cómodamente en vuestros domicilios Un producto que vale Menos de 29 euros Por lo tanto Nos van a cobrar Gastos de envío ¿Cómo podemos evitar Que nos cobren Gastos de envío en Amazon? Pues muy fácil O bien comprando siempre Productos y pedidos Por encima de los 29 euros O por el contrario Siendo miembros de Amazon Prime Por ello En la descripción del vídeo Te dejo El enlace Un vídeo de Amazon Prime Y el enlace Un vídeo de Amazon Prime Student Donde te explico Cómo conseguir 30 y 90 días Gratis de Amazon Prime Para que durante este mes De agosto Te olvides por completo Los gastos y envío de Amazon Y te dediques Y te centres Lo que de verdad Te importa Que es aprovechar Las mejores ofertas Y chollos de Amazon Como las que os proponemos En este canal De YouTube Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Estamos aquí Como siempre En nada Con nuevos chollos Ofertas Adiós Adiós